Hola chicos, ¿cómo andan? Me pareció una linda oportunidad de grabar un video y que puedan verme. Creo que nos vimos una sola vez en vivo en el cole. Así que está bueno usar las herramientas de la tecnología para acercarnos un poco más y romper esta distancia que plantea la pantalla. No sé si habrán leído lo que pude escribir en AulaWeb. La idea de hoy es que empezamos a trabajar con textos narrativos. Y como también aclaré en la actividad, no vamos a trabajar con ningún concepto en especial, sino que vamos a analizar este texto, este cuento que vamos a leer hoy con todo lo que sea comprensión lectura, con esta interpretación de la ficción narrativa. Así que la idea de hoy es que en este video lo puedan ver y lo puedan escuchar. Más que nada puedan escuchar la lectura, ¿sí? La idea es proponerles esta lectura de la catedral que voy a hacer yo para que no perdamos esto de escuchar a alguien leer. También está muy bueno y que no sea solo toparnos con un texto en PDF y por ahí eso genera un poco más de distancia. Así que voy a leerles el cuento de la catedral para que después podamos trabajar. A Daniel siempre le fascinaron las catedrales. La de su ciudad es tan alta que al mirarla desde su pequeña estatura tiene que respirar muy despacio para no marearse. Lo que más teme es que sus pies se despeguen de la tierra y la catedral la arrastre con ella hasta los cielos. Aún así, un espíritu aventurero le lleva cada tarde hasta la plaza. No puede evitar sentir un cosquilleo en las tripas cada vez que lo hace. Aquello, durante un tiempo, se convirtió en una costumbre. Era la única estrategia que encontró para llevar a cabo lo que de ninguna manera un chico de nueve años sería capaz de realizar sin un firme entrenamiento. Aquel reto de pararse frente a la catedral solo era un ensayo de valor, un ritual, la cuidadosa preparación que necesitaba antes de poder enfrentarse a Miriam Campos, la criatura de doce años más hermosa construida por la naturaleza. La ve todas las mañanas al salir del colegio, altiva, con los libros apoyados contra su pecho, caminando hasta la zona alta de la ciudad donde viven los ricos. La sigue con la mirada, como un espía, y aquel rostro se pasea por su mente cada noche, cientos de veces, antes de dormir, mientras su cuerpo no para de dar vueltas en la cama, hasta que su abuela, que tampoco puede dormir por el permanente lamento de los muelles, abre la puerta del cuarto, se sienta y suspira. Su abuela, que lo contempla en silencio con gesto preocupado, trata de comprender la naturaleza de su diferencia. A veces, al verlo llegar de la calle, mueve la cabeza de un lado a lado, se agacha, coloca unas maderas en la estufa, y sus cabellos blancos brillan por el resplandor de las llamas, con el mechón cromado que va forjando el espíritu humano. Luego, un suspiro en su boca, un suspiro profundo que recuerda el lamento de las olas cuando se alejan, cuando traen de la mar los restos de un naufragio hasta la playa. Daniel no puede contar a su abuela lo que le turba. Bastante tiene ella, como para preocuparle con sus problemas, problemas que debe resolver por su cuenta. Y un día, en la plaza, al final de una enorme cola de personas que esperan para comprar pasteles, aparece su oportunidad. Miriam Campos está más bonita que nunca. Después de una breve parálisis, Daniel da un paso al frente, a cámara lenta, como esos astronautas que caminan por la luna. Con mucho esfuerzo, domina sus pies y los dirige hasta el final de la cola. Una vez allí, colocado detrás de la muchacha, suspira espacio para no marearse. En el otro extremo de la plaza, la gran catedral se eleva por encima de las casas, por encima de los tejados, donde solo el humo de las chimeneas, como si fueran sueños, se desvanecen en el aire mucho antes de alcanzarla. Pero Daniel está allí, tan cerca de Miriam, que por los agujeros de su pequeña nariz se va colando el aroma de la chica, y ella, como un ser dotado de alguna sensibilidad especial, como si se hubiese percatado de que algo de ella le estaba siendo sustraído, se gira. El rostro de Daniel torna el color de los incendios. Como un ladrón sorprendido, desvía la mirada hacia otro lado, hacia la catedral, que lo contempla con su único ojo de cíclope, desde el cielo, tras el esmalte solemne de sus vidrios cromados. Perdido en el territorio de los que se adentran demasiado lejos, se da cuenta de la imposibilidad de huir. Ya es tarde. Justo al alcanzar ese instante donde ya no existe ningún retorno, ningún otro momento en la vida, ni pasado, ni futuro, solo queda avanzar, avanzar hacia el instante, donde ya no se burla al destino. Me llamo Daniel Escudero. Miriam, que le saca una cabeza, le mira desde las alturas, y como si fuese poca la distancia, levanta el mentón. Aquello le hace una pequeña herida. Miriam consulta su reloj. Chico, ¿sabés qué hora es? Las nubes pasan rozando la cúpula de la catedral. Una a una, Daniel va dejando pasar a todas las personas que llegan a la cola de la pastelería. Los rayos del sol van abandonando la plaza, van dejando un tono gris, según avanzaba la tarde, hasta que ya solo queda el pastelero, que lo contempla con los brazos cruzados, con el ceño fruncido. Hace frío. La catedral está rodeada de una pequeña bruma que solo le llega hasta la mitad. Mientras cruza la plaza, Daniel escucha a sus espaldas el cierre metálico de la pastelería estrellarse contra el suelo. Es un cuento de Fidel Sans Steyer. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado escuchar una lectura. No sé si comúnmente escuchan lecturas, así que me pareció una linda oportunidad. Seguimos conectados en las clases, chicos.